Recuerden jóvenes que todos los sábados a partir de las 2 de la tarde los invitamos a escuchar el mejor programa de México. ¡Qué pachanga con la racona! Este quien los invita es DJ Toto con los mejores. En qué pachanga y la racona te esperamos todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. ¡No faltes! ¡No faltes!